Revisando informaciones internacionales, un sismo de magnitud de 6.1 ha sacudido la madrugada de este viernes la provincia de Kermán, en el sureste de Irán. El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que el sismo fue relativamente poco profundo, tuvo su epicentro a 50 kilómetros al noreste de la capital homónima de Kermán. Según han informado las autoridades iraníes, el terremoto registrado a las 6 de la mañana hora local no ha dejado víctimas mortales y solo se registran daños a las viviendas en las localidades cercanas de su epicentro. Los equipos de rescate han sido desplegados en la región para vigilar de cerca la situación y atender el caso. El 12 de noviembre del año en curso, otro terremoto de 7.3 grados de magnitud en la escala de Zikter sacudió la región fronteriza entre Irak e Irán, dejando más de 470 muertos.